Yeah, es el Borreco, García Vengo a demostrar, voy a enseñar Para esto estoy bien puesto, para trabajar Su rollo no para componer, esto lo voy a encender Ven a comer, pero no vayas a ver tanto Porque te puede sorprender Hago de lo bueno, oscuro, buen contenido Yo no hago rola sin sentido Hago de lo bueno, por eso escucho puro ruido Ya llevo la moleta, voy a rodear por todo el planeta Voy con toda la emoción, tengo toda la acreción Vengo a estar para mi misión, yo me complejo, compañero Esta tanda, letra voy a salir en el noticiero Un gran brillante y rapero en el vecindario Se escuchan rumores, el niño rapero ya tiene muchos años Pero ya llevo varios años Y nunca he trovado eso del sueño relajante Para sentirme bien al instante, al instante Al instante mente, vengo el delincuente Que la rima que atapea es que se siente Pero lo siento como el parimento Yo tengo la lírica y jamás me arrepiento Nunca me arrepiento Todo se lo lleva el viento Los buenos y malos momentos Todo en el cora yo siempre lo llevo y represento Con mi clica y mi barrio, saco yo mi 354 Y te acabo, como quieras por la calle Soy un vago, con nadie yo me comparo Llego con mi rima y en corto pues yo te atrapo De la lírica y la letra y el flow soy un capo Por el parejito plan Esto va a sonar, esto va a rompar No, no pararé Hasta saber Que todo se ha cumplido Si, yo voy a ir A donde nadie se ha atrevido Y de luego No, no, no Gracias por ver el video.